Hola chicos, chicas de Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy en este vídeo te traigo una review de los Rouge Edition Velvet de la marca Bourjois. Antes de empezar con la review, quiero aclarar que este vídeo no es colaborativo, es decir, Bourjois no me ha enviado los labiales, ya me hubiera gustado. Pero bueno, pues yo los he visto en un vídeo que ahora os diré de quién, y me gustaron muchos tonos, y yo pues nada, me he cogido cuatro. O sea, que los he pagado yo. El vídeo del que os estoy hablando es este que os voy a dejar en la cajita de información, que es de una chica que sube vídeos a Youtube, y que se llama Boa Dona su canal. Es una chica fantástica, es una chica súper enérgica, muy divertida, muy simpática, y además es súper cariñosa, siempre tiene palabras bonitas para la gente que ve sus vídeos, y para la gente que ella misma sigue. Desde aquí, Boa Dona Pamela, te mando un fuerte beso, y para que veas que he picado con tus labiales. Bien, pues los Bourjois, bien, pues los Bourjois Rouge Edition, son estos labiales que vemos aquí, que tienen un packaging tan bonito, cuadriculado, cuadrado totalmente, y nada, que voy a hablaros un poco de las características generales que tienen estos labiales. Bien, estos labiales Bourjois Rouge Edition Velvet, se han diseñado pues con ciertas características que son, por ejemplo, la larga durabilidad, tiene una duración de 24 horas. Bien, yo lo he probado durante 8 horas, no lo he probado 24 horas, y tengo que deciros que sí que dura lo que yo os digo, ¿vale? Las 8 horas las dura. Lo único es que, a pesar de que es un labial que no transfiere para nada, sí que si bebes en exceso, o si comes, la zona de la mucosa sí que se va levantando, sí que se va desapareciendo. Entonces, eso no quita que no te tengas que retocar. Siempre hay que retocarse los labios después de comer. Otra cosa es que te bebas, pues, un café, o que tomes 2, 3, 4, 5 vasos de agua, que no pasa absolutamente, que no se te va a ir. Ahora, eso sí, si comes, sí que se va a ir lo que es la zona de la mucosa, y entonces vas a tener que retocarlos. Como os he dicho antes, estos labiales no transfieren, es decir, yo tomo... un poquito de té, y mi taza está totalmente limpia, ¿vale? Bueno, aprovecho para enseñaros la taza, que es una edición limitada de Maléfica, comprada en Euro Disney, en París, súper chula. ¿A qué es chula? Bueno, y voy al lío. Y lo dicho, no transfiere cuando bebes en las copas, con lo cual eso está genial, porque a mí particularmente me da muchísima rabia, pues, de quedar con alguien y tomarte algo y que se quede la barra de labios marcada en lo que es la copa, ¿no? Queda muy feo, queda muy sucio, y es como que tienes que volver a beber del mismo lado para no remanchar todo lo que es la circunferencia de la copa. Vamos, un horror el manchar las copas, así que todos los labiales deberían ser de este tipo. Y lo dicho, no transfiere ni cuando das besos, ni cuando bebes en la copa, ni nada de nada. Así es que genial. Otra cosa buena que tiene es la textura, que es una textura que es ultra ligera, pero a la vez notas que es como cremosa. Es sorprendente, la verdad es que es una textura que a mí particularmente me gusta bastante, muy difícil de encontrar en otro tipo de labiales líquidos. Y la verdad es que estoy súper sorprendida, porque con muy poquita pasada, muy poquito producto, te cubre bastante bien el labio, y la verdad es que el efecto en el labio es súper bonito, porque queda mate, queda un efecto aterciopelado visualmente, y luego si lo tocas también queda un labio como muy suave, muy aterciopelado, y es fantástico. Las texturas creo que son todas iguales menos en el tono 08 Grand Cru, que es un tono, es el que llevo ahora mismo, y es una textura que es más complicada de trabajar. Debería de ser como todas las otras, que son muy muy fáciles, muy ligeras, y cubren enseguida, pero esta es como que es un poco más grumosa. Entonces, grumosa y líquida, es decir, que va, es como si el pigmento fuera por un lado, y los componentes o los agentes hidratantes fueran por otro. Es un poco raro, pero es así. Entonces, sí que es necesario aplicar dos capas, tres incluso, y muy bien, para que no se nos quede como a parches, y quede perfecto. Otra cosa que he de añadir de estos labiales es que, bueno, son totalmente mates, con lo cual, si tienes pellejitos en los labios, los tienes sequitos y demás, pues se te van a notar. Yo, en el vídeo de hoy, me los vais a ver, porque tengo los labios muy secos, porque hace un frío que te mueres aquí ahora mismo, y entonces, pues, lo vais a ver. Sorry. Bien, yo estos labiales los he comprado aquí en Estrasburgo, en las tiendas Monoprix, y me costaron aproximadamente 10 euros. Sé que en perfumerías los podéis encontrar más baratos, en perfumerías online, no recuerdo ahora mismo ningún nombre, pero, vamos, que los tenéis al alcance de vuestra mano en casi cualquier perfumería de calle, también que trabaje con Bourgeois. Y nada más, que os voy a dejar con las imágenes para que veáis un poco los swatches de este tipo de labial. Otra cosa, comentarios aquí abajo, manitas arriba, y que nada, mientras yo me tomo mi té, os dejo con las imágenes. ¡Chao! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.